Tienen fama de violentos y agresivos, pero en realidad pueden ser mascotas maravillosas, es por eso que hoy hemos invitado a Joana y a Carol a nuestro programa para hablar sobre esta raza que en realidad tiene mala fama, pero queremos conocer más acerca de eso y lo principal, educar acerca de cómo tienen que ser dueños responsables sobre la crianza de estos perritos. Primero voy a conversar con Joana. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, usted. Bien, gracias. Encontramos en el Facebook, ¿verdad? Así fue como nos contactamos acerca de la organización que ustedes representan. Cuéntenme un poquito de qué se trata. Debido a la trata del animal que se ha dado, del uso que se le ha dado a los perros en peleas, en prácticas ilícitas totalmente para Costa Rica, nos dedicamos por amor a la raza a defenderla. También nos presenta mucha marginación por parte de la sociedad costarricense, ¿verdad? En cuanto a esta raza de perros. Entonces nos dedicamos a como a defenderla un poquito, a entrar más allá de los conocimientos de ellos, qué requieren, qué no requieren, qué necesitan, qué tipo de dueños puede tener, cuál es el dueño responsable, quién está capacitado para tener un América de Stanford y quién no. Carol, ustedes hace poquito organizaron una actividad muy bonita precisamente con varios dueños de esta raza. Sí, así es. El domingo pasado hicimos la actividad del primer aniversario de celebrar que cumplíamos ya un año y la verdad estuvo muy bonita, muy bien organizado. Llegaron bastantes perros, tuvimos actividades, tratamos de que la gente y los perros se sientan en un ambiente pues de amistoso, de que se conozcan, de compartir, estuvo muy bonito. Desgraciadamente la parte fea aquí en Costa Rica es que muchos se han utilizado y se están utilizando para peleas de perros, ¿verdad? ¿Cómo intervienen ustedes como organización? ¿Cómo pueden ayudar y educar a la gente sobre este tema? Bueno, nosotros lo que tratamos, ¿verdad? Nosotros damos conferencias, lo que se refiere a peleas de perros, ¿verdad? Trabajamos dando capacitación más que todo a las personas nuevas adquirientes y a los viejos adquirientes que ya han tenido tres o cuatro perros de esta raza en el error tan grande que están cayendo en una pelea de perros, ¿verdad? ¿Cuál es la acción de América de Stafford, Costa Rica? La acción de América de Stafford, Costa Rica es ir, identificar, investigar, revisar la casa, revisar al perro si tiene marcas, si no tiene marcas, si es un perro sumamente agresivo con otros animales. En ese momento le pedimos al dueño que nos entregue al animal, si fuera el caso, que sí se está utilizando para peleas, si el dueño no quisiera entregarnos ya en última instancia al animal, entonces nosotros recurrimos a CENASA con don Alan Sánchez, quien es director de CENASA, de la directora regional y ellos muy amablemente nos han apoyado y nos han ayudado en todos los casos que hemos tenido de este tipo. Es muy importante, Joan, usted nos comentaba que ustedes trabajan de la mano, bueno, con CENASA y también con AMPA y recomienda la castración. Claro, nosotros capacitamos a diferentes grupos de los mismos miembros, ¿verdad? Los que estén interesados, el AMPA nos ayuda y nos apoya mil por ciento en lo que es la capacitación con la castración, entonces ellos les dan la charla a los miembros, les ayudan, nos dan normalmente todos los meses nos dan las citas y los lugares donde ellos van a realizar las castraciones para que nuestros miembros estén al tanto y puedan asistir. Si nosotros manejamos bastantes perros para adopción, preferiblemente mil por ciento mejor la adopción, ¿verdad? Entonces ya los entregamos castraditos con exámenes de sangre, con exámenes de heces, o sea, si están bien, ¿verdad? Igualmente todos los perros rescatados, porque también rescatamos los perros, que se puedan volver a rehabilitar y a socializar, todos los damos en adopción. Genial, pues eso me parece súper bien y los felicito por esa parte. Ahora también, si alguien no pertenece a la organización y quiere hacerlo, ¿dónde puedes llamar? Bueno, nos pueden encontrar fácil, fácil en la página de Facebook, ¿verdad? American Stanford Costa Rica, es donde más que todos los miembros sean como que es más fácil encontrar ya ahora por medio de Facebook, ¿verdad? ¿Requisitos? Ser un dueño responsable, ser un dueño responsable con su perro, el amor, el amor que le tengan al perro, la raza, el cariño que le dediquen a su mascota como tal, ¿verdad? Los cuidados, siempre y cuando dediquen el tiempo, pueden pertenecer perfectamente al grupo, sin ningún problema. Bueno, les agradezco muchísimo habernos acompañado y haber orientado un poquitito más acerca de esto y ojalá que de verdad haya muchas organizaciones dedicadas a cada raza para educar y para precisamente formar dueños responsables. Les agradezco mucho. A ti, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Ok, con mucho gusto.